trabajo duro versus trabajo inteligente sabes que desde que yo empecé a educarme financieramente empecé a soltar el trabajo duro y empecé a ser más líder más inteligente ser inteligente no es que no vas a trabajar igual hay que trabajar pero es diferente trabajar 12 horas al día que es un trabajo duro es que trabajar sólo tres horas al día y ser más inteligente y tener criterio de en qué eres bueno tú yo te cuento que cuando trabajaba en mi negocio de salud 12 horas al día era porque yo abría a las 7 de la mañana yo barría trapeaba limpiaba ordenaba mis medicamentos porque yo ven atendía servicios de salud de obstetricia y también vendía medicamentos incluso era masajista o sea yo hacía masajes hacía laboratorio hacía de ecografista colposcopista vendía los medicamentos cerraba el local hacía mi hoja balance hacía mis finanzas depositaba el dinero sacaba el dinero pagaba el alquiler pagaba la luz pagaba todo y no confiaba hasta que empecé a delegar y dije a ver de las 12 horas que me da más dinero cuando limpio cuando ordeno cuando mando videitos cuando luego llamadas o cuando estoy atendiendo el servicio yo vendía paquetes de salud integrales entre 100 a 200 dólares y yo sabía que si sólo me dedicaba 8 horas a vender los paquetes de 100 200 dólares pues iba a ser un en 8 horas bastante dinero y sabía que si seguía haciendo las otras cosas que no me daban plata pues no iba a ganar más empecé a delegar contraté a alguien que haga la limpieza alguien que haga la publicidad alguien que haga la de secretaria esa que tipea en la computadora de recepción al cliente le sonríe bonito les resuelve sus dudas le cobra le da vuelto mi secretaria de la que pagaba los alquileres los proveedores solucionaba cosas operativas y yo me dediqué solo a atender lo que sabía hacer bien mi labor profesional y cuando empecé a delegar y dejé de ser yo la que hacía 10 cosas y yo me dediqué solo a una cosa la que era más puntual y donde yo era productora de dinero empecé a contratar como cinco personas cinco colegas jóvenes ahí te conviertes en casa tablet casa talentos porque tienen que ser buenos también haciendo lo que hacen y tú realmente te das cuenta que si haces lo que te gusta y lo que eres bueno y lo que te produce dinero guau descubres el descubres la pólvora o sea tienes que hacer solo en tu trabajo o en tu negocio aquello que te gusta aquello que la gente paga mucho dinero y aquello que te apasiona aquello en lo que la gente sabe que tú eres bueno que te gusta que apasiona y sabes que la gente está dispuesto a pagar en ese entonces mi fuerte era salud preventiva sexual mi público era parejas jóvenes que que querían hijos o no querían hijos pero está mi público que me pagaba muy bien por todos mis servicios entonces aquí te recomiendo que realmente delegues pidas ayuda eso es importantísimo si eso hice yo empecé a apalancarme del tiempo de los demás y dejé de creer que el trabajo duro del que yo haga todo de todo todo el día me iba a ser millonaria el nadie se ha hecho millonario con trabajo duro de hecho que a los primeros años quizás sí los primeros años yo era mi única mi única trabajadora en mi propio negocio pero el segundo año empecé a contratar gente y lo primero que contraté fue volantera luego administradora la que hacía limpieza y sucesivamente hasta que luego contratas a alguien que hace lo que tú haces y tú te quedas libre ya entonces hay un proceso para delegar recuerda que el trabajo inteligente también es el aprende a estudiar más allá de tu servicio estudia cosas de administración de gestión de finanzas de inteligencia emocional y liderazgo cuando yo empecé dejar de estudiar medicina obstetricia y me puse a estudiar liderazgo finanzas es cuando empecé a mirar kilómetros arriba empecé a ver mi negocio mi negocio y dije wow financieramente ya sea donde voy emocionalmente ya sé en quién me tengo que convertir en qué carácter tengo que tener para liderar equipos así que lo que yo deseo es que inviertas en tu educación financiera y en tu liderazgo eso te va a hacer que seas un profesional un empresario una persona muy productiva este año